¿Estás buscando un sistema eficaz, rápido y sencillo para aprender el inglés de manera definitiva? No busques más, estás en el lugar correcto. Private Teacher International te da la más cordial bienvenida. Welcome to Private Teacher. Private Teacher te propone que aprendas inglés en forma directa, sin traducciones, pensando directamente en inglés. Que lo hables en 4 meses y lo domines en 10. 3. El sustento metodológico de nuestra propuesta es el método directo o proceso natural con el que todos hemos aprendido nuestro idioma materno. La metodología empleada en nuestro programa de entrenamiento se aplica en la mayoría de los países desarrollados, en los que todo alumno que termina el bachillerato habla 2 o 3 idiomas. Se utilizan 3 técnicas pedagógicas de comprobada eficacia. Técnica audiovisual, mnemotecnia aplicada, instrucción programada. Con nuestro programa de entrenamiento se incorporan los 4 elementos fundamentales para el dominio de un idioma. El vocabulario, la pronunciación, la lectoescritura, la gramática. En muy corto tiempo, en forma progresiva y natural, dominarás las competencias comunicativas en inglés. Listening, Speaking, Reading, Writing and Grammar. Private Teacher es un curso integral que incluye los niveles básico, intermedio y avanzado. Está organizado en unidades temáticas que presentan y desarrollan frecuentes situaciones de la vida diaria. Podrás conversar fluidamente, leer y redactar textos, entender los diálogos de películas y programas de televisión directamente en inglés. Estarás en capacidad de interactuar con soltura y propiedad en diferentes ambientes y situaciones. Sociales, académicos, profesionales, de trabajo, turismo y negocios. Nuestra enseñanza personalizada en grupos pequeños, con un máximo de 10 alumnos por aula, todos en la misma lección, facilita rápido aprendizaje y seguimiento a cada alumno. La práctica es intensiva a través de las clases-taller a cargo de profesores certificados, entrenados en nuestra metodología y servicios de enseñanza. Las clases se desarrollan en horarios y frecuencias que se adaptan a las necesidades de cada persona. Nuestro servicio pedagógico cuenta con tres modalidades a escoger. Clases virtuales en vivo, servicio privado, servicio online premium. Con el apoyo y motivación de nuestro profesorado, los alumnos comprueban sus progresos a través de su activa participación en cada sesión, repasos orales y exámenes escritos. Private Teacher entrega todo el material de estudios, tres libros electrónicos sincronizados con sus respectivos audios y la más completa plataforma online con 15 herramientas de aprendizaje y prácticas, disponible en las 24 horas del día. Desde 1995, capacitamos con óptimos resultados a miles de empleados, técnicos, profesionales, ejecutivos y funcionarios de las más importantes entidades públicas y privadas, las mismas que dan testimonio de nuestra seriedad y eficaz. Así que no esperes más y únete a los miles de personas que gracias a nuestra metodología gozan hoy de los beneficios de hablar inglés. Súmate al mundo competitivo actual y ven a Private Teacher International, la solución ideal y definitiva para dominar el inglés en corto tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!